Música Voy a dejarle una de las últimas composiciones de uno de nuestros más grandes músicos y poetas Don Atahualpa Yupanqui Esta canción la escribe él después de un problema que tuvo al corazón y él la titula Yo quiero un caballo negro Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa Yo quiero un lazo trenzado mezcla de toro y guanaco Yo quiero un lazo trenzado mezcla de toro y guanaco para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos Para envolverme en la noche de mi destino, de mi destino Caballo espuelas y lazo Pienso que no han de servir Ya ni el poncho me hace falta Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir